Caerse está permitido, levantarse es obligatorio. Esta frase se la podemos atribuir a la historia de Claudia Díaz. Una mujer que desde hace más de 10 años juega el hockey sin una pierna y en el show de la mañana vamos a conocer su historia. Claudia, ¿cómo arranca este amor por el hockey? Yo vine una tarde, como que era un picadito esto, como que nos juntábamos a pelotear un rato y resulta que era un campeonato y había que inscribirse. Y ya que estaba, me inscribí y ya que estaba, me quedé. Y ahora juego para el Club de la Salle, siempre jugué para el Club de la Salle. Juego en el campeonato de la B2 para la Federación Cordobesa de Hockey. ¿La posición de Claudia en el campo de juego? Soy arquera, soy arquera, sí. Hace 14 años que soy arquera en el Club de la Salle. ¿Puedes contar un poco del ritual de colocarte los pads? Es un equipo que tiene bastante firmeza y dureza y recibe todos los bochazos de mis jugadoras, de mis compañeras y de los equipos contrarios. Y bueno, es todo un tema ponerse el equipo, pero bueno, estás bien protegida. Pero tus compañeras siempre te ayudan, ¿no? Sí, 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 siempre. Siempre la colaboración de las chicas es absoluta, siempre. O sea, para ayudarme a vestir, porque no es fácil colocarse el equipo y porque hay que hacerlo rápido. Tenemos poquitito tiempo entre partido y partido. Mis compañeras Julieta, Sil, Mica, son las defensoras que me ayudan a terminar de armarme, como quien dice. ¿No podés contar alguna anécdota que recuerdes y que tengas presente? Bueno, siempre es por ahí la risa. O sea, nosotros tomamos este inconveniente que tengo yo de broma. Y las bromas que nos hacemos entre nosotros, claro, por ahí no todo el mundo lo entiende. Pero, qué sé yo, Anécdota, tengo un montón. Dale, échate, Claudio, un pique. Dale, o sea, cuando hay que cruzar de arco a arco en un entretiempo. Claudio, échate un pique. Chistes, chistes que bienvenidos sean. O sea, lo tomamos con mucho humor. ¿Salieron campeonas alguna vez? Y salimos tres veces campeonas. O sea, tres veces subimos la línea completa. Nosotros somos B2, que fuimos muy generosas, que tenemos nuestros años. Y se la dejamos a las más jovencitas que ocupan en el lugar. Porque, bueno, el campeonato de la B1 es todo un tema, hacerle frente a ese campeonato. ¿Nos puede contar un poco el accidente que sufrió? Bueno, yo era estudiante de agronomía. Yo estudiaba en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Y estaba en los últimos años haciendo mis últimas materias. Y yo me movilizaba en moto. Entonces, en ese momento tuve un accidente, que es un accidente bastante feo, que perdí la pierna en ese accidente. Fue bastante rápido y bastante traumático. Pues yo perdí la pierna en el accidente. No hubo posibilidades de, digamos, coserla, arreglarla. O sea, no, fue una pérdida. Y bueno, y fue toda una cosa después recuperarse. Pero el amor por el deporte nunca se fue. No, no, me encanta, me encanta también el deporte. Siempre he hecho deporte. Cuando antes de perder la pierna era maratonista. Pero bueno, después me invitaron al hockey y ya me enganché con el hockey y acá me quedé.